El día de hoy comenzaron los operativos para taxis que no cuenten con su holograma de actualización. Este operativo se instalará en varios puntos de la zona metropolitana. El secretario de la Secretaría de Movilidad, Servando Sepúlveda Enríquez, aseguró que no habrá más prórrogas ya que en dos ocasiones se les dio oportunidad para realizar dicho registro. Y aunque el registro continúa abierto, este operativo se realiza para sancionar a los incumplidos. Han sido alrededor de 8.000 vehículos los que se han registrado de los 12.000 que actualmente circulan en la zona metropolitana de Guadalajara, reportó para Tráfico ZMG Rafael de la Torre.